Hola amiguitos, me acabo de cantar del tercero de kinder. Ángeles López, Yeshua, se viene. ¡Winqui! Hola amiguitos, estamos en mi grabación de kinder. Y miren, atrás hay una piscina. Música Miren amiguitos, aquí va a ver piscina con mi. ¡Winqui! 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 Miren amiguitos, aquí va a ver piscina. Miren amiguitos, aquí va a ver piscina. ¡Winqui! Miren amiguitos. También hay una piscina de los aguas. Miren amiguitos, aquí va a ver piscina. 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 Miren amiguitos, así va a ver piscina. Miren amiguitos, aquí va a ver piscina. Gracias por ver el video. 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 Gracias.